Antes de comenzar, recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón a like si te ha gustado el vídeo. Vale, a darle caña con la pelea. ¡Y comienza! ¡Te ofrecí mi amistad! ¡Y me escupiste en la cara! ¡Suscríbete! ¡Pita! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy yo! Señor Osborne, mató a todas esas personas del balcón. Yo quise evitarlo, pero no podía hacerlo. Yo jamás te haría daño. ¡El duende verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! Supe desde un principio que si algo llegara a pasarme, solo contigo podría contar. He sido como un padre contigo. Yo tengo un padre. Se llamaba Ben Parker. ¡Buen viaje, hombre araña! 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 Gracias por ver el video